Ya conocimos las representaciones religiosas y musicales de este pueblo. Además del hermoso Cerro Santa Ana, sigue viendo Tierra de Aventura. Moruy se caracteriza también por su variada y original gastronomía. Hoy visitamos a la experta en dulcería criolla para que nos muestre estos deliciosos postres que aquí se hacen. ¿Qué más el lugar de losdeces? Vengo desde hace 42 años para acá. Desde los 64 que tengo, siempre me ha gustado el Cerrado. Aquí empecé con mi esposo, que vendía lácteos, y empecé a hacer mis dulces. Aquí en la dulcería se hacen muchos tipos de dulce. Sobre todo en Semana Santa, Carnaval, que es donde hay las áreas más grandes, las conservas de maní, de olorín, de coco, hacemos paredonias, de macarrones, de reque, hacemos el gofio, preparamos el color a la carta y hacemos el dulce de leche, hacemos las tortas criollas, hacemos de aullama, de naranja, de coco, de tambur, de todo tipo de tortas criollas. El arte de tejer y la elaboración de objetos con cuero de hechivo también se hacen presentes como oficio de esta localidad llena de artesanos. Este arte de tejer lo aprendí con una maestra cuando tenía sexto grado, se llamaba Chalía. Ah, Chalía. ¿Eso era primaria? Sí, primaria. Ella se sentaba a tejer y entonces yo no le llegaba a sexto para aprender. ¿Desde qué rastroso estaríamos hablando? De 11 años. ¿11 años? Imagínate y tengo 76, 76. ¿Una vida completa de ella? Toda la vida y a veces digo, no voy a tejer más y no me hallo. Gracias a Dios siempre tengo encargo. Siempre tengo encargo. Siempre. Ya tengo para Navidad encargo. Yo siempre había querido trabajar en el suelo de hechivo, pero entonces nunca había tenido la oportunidad de que me ayudara, que me ayudara. Un día llegué aquí a Baracara, tengo 11 años. Dos, 11 años y medio. Y llegó el señor, damas a Manau, y los señores poste dijeron que iban a dar un taller de artesanía para curtirlo de cuero. Nos pusimos a curtir cuero y curtir cuero y curtir como 11, como dos meses curtirando cuero. Y tenía una fiebre que te digo que me estaba matando por hacer algo, pero hacer alguna, cualquier cosita de cuero. Y un día le dije, ve, yo no trabajo más, yo no oculto más cuero. Yo voy a ver qué hago y este cuero me lo voy a llevar, me lo llevé. Llegué a la casa, agarré un estuche que había de FOAM y lo baraté. Y con un alicate de presión y un clavo, empecé a hacerle los huecos al cuero. Con unas billas de arregla, pelos, el cuero para hacer las tiritas para poder tejer. Y ahí hice mi primer estuche. Ahí salió Víctor como al pesado. El señor Víctor trabaja con artesanía de cuero de chivo desde hace 11 años. Y es muy reconocido por sus obras, en particular, la elaboración de cabas térmicas. El único artesano que hace las cabas térmicas soy yo. Todo el que quiera ir a Moroy, mi taller se llama Artesanía en la Marusa. O Víctor García, que por aquí todo lo conoce todo, aquí es Víctor Barajo. También existe en el Centro Artesanal Tío Martí de la Chica, un colectivo de muñequeras que se conformó con el fin de traspasar los conocimientos de la elaboración de estas lindas muñecas a las nuevas generaciones. Y así mantener esta tradición cultural por mucho tiempo. Seguimos conociendo la amplia variedad culinaria que ofrecen los habitantes de este poblado a todo el que lo visita. Así que es momento de hacer nuestra próxima parada. Bueno, mi gente, el equipo de Tierra de Aventuras ya le dio hambre y al visitar Moroy, el mejor sitio a escoger es el Solar de Chica. Mira, aquí está la mejor comida, al mejor estilo criollo. Vamos a comer unas ricas parrillas que creo que nos están preparando y por allí deben venir a servirnos. Así que la invitación es a que nos visiten. ¡Wow! ¿Ya llegó? ¡Qué rico! ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una parrillita especial desde aquí. Hay una compañera con orejos, marranos, pollo, carne y chorizo. Quesito de cabra, natillita, arepa pelada, que es la especialidad de Paraguay con las natillitas. Mire, esto se ve espectacular, mi gente. ¿Cuál es su nombre? Andy Naranjo y Popular Tocó. El Popular Tocó aquí en el Solar de Chica donde se hace comida deliciosa. ¿Qué otros platos podemos venir a comer? Si venimos en familia, si venimos en grupo. Bueno, esta es una parrillita que trae de todo. Tenemos ovejo, marranos, pollo, carne, chorizo, papa frita, salada y arepa pelada. Y podemos disfrutar si queremos comer marranos, costillitas de marranos, ovejos, chivo salpreso, chivo guisado. También lo podemos ofrecer. Sopa, pizza. Sopa de gallina, sopa de arroz, costilla, mondongo, el sábado y domingo. Y también tenemos pizza. Al gusto. Al gusto. Esto está súper buenísimo. ¿En qué horario puede venir la gente? De miércoles a partir de las 11 y media. Miércoles a las 9 y media de la noche. Bueno, ya escucho. De miércoles a domingo. Todo súper delicioso y el solar de chica. Si no viniste al solar de chica cuando visitaste Morui, no pasaste de verdad por acá. Así que, no se diga más. Vamos a comer. Me crié con mis abuelos y casualmente conocí un amigo que se casó con una prima. Y ese amigo me enseñó mucho juntos a crecer, a estudiar, a defenderme en los juegos, en el béisbol. A mí me gusta el deporte. Él normalmente tuvo una iniciativa que me fue de cómo ayudarme a levantarme honradamente. Y yo vendía conservitas, mancarrón, antes de empezar este establecimiento de negocio. Cuando él pierde la madre, uno como ser vivo, la madre es lo principal del mundo. Él me dijo, si algún día llegas a tener algo grande, ya que te gusta preparar comida, y te gusta el comercio, nunca dejes a tu madre por debajo. Siempre todo lo harto. Y mi mamá se llama Francisca y le dicen chica. Por eso es que colocamos el restaurante de chica, el restaurante de chica. Nosotros empezamos en el 98, después de que yo salí de bachiller, empezamos cortico, comprando un pollito, comprando medio ovejito, medio marrano. Y así fuimos creciendo poco a poco, junto con mis hermanos y mis papás. Normalmente nos ha ayudado mucho, todavía me ayuda. Junto con mi mamá, ahorita hoy en día no me acompaña como siempre, pero sí me apoya físicamente y de corazón y amor. Mi esposa y mis hijos ahorita son los que me están acompañando a levantar y seguir adelante este negocio. Con mucha fortaleza, bueno, y que Dios me dé salud para brindarle bastante apoyo a nuestros clientes. Continúa viendo Tierra de Aventura, porque después de esta pausa, seguimos con el recorrido en Moruy y nos topamos con Danzas Camare.